Ahora, los demás sepan que obviamente no invirtió una cantidad exorbitante de dinero, ¿no? Porque está aprendiendo. Entonces, puso un poquito de dinero para ver cómo se movían las cosas y así lo hizo, ¿vale? Entonces, tampoco es que haya tomado un riesgo innecesario. Bien. Entonces, así es. Ese es el esquema del diplomado, como lo comenté. Esta es una actividad que estamos desarrollando de manera semanal. Y no sé si los que no están en el diplomado quieren saber algo, tienen alguna duda, están entre que entran o no entran por alguna situación en particular, quieren saber más al respecto. Si lo quieren preguntar ahora, adelante. Y los que están en el diplomado, si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento, algo no quedó claro, pues también con gusto es momento para responderlo. En vivo. Y si no, pues nos vamos despidiendo de la sesión del día de hoy. Sesión que vamos a tener normalmente los lunes para revisar los movimientos de la semana anterior. Y bueno, espero que podamos darle este seguimiento y después ya empezar a meter situaciones un poquito más complejas, más reales. ¿No? Dionisio, gracias. Está interesante y es una gran alternativa para involucrarnos, para asesorar e invertir. Correcto. Eso puede servir en algo, en ambos sentidos. ¿No? Yo, por ejemplo, yo manejo un portafolio de inversión. Bien. Tenemos un fondo de capital privado y manejamos dinero, tenemos rendimiento, invertimos en empresas, hacemos una serie de cosas. Entonces, por ese lado es un negocio que tenemos. Por otro lado, también para mis clientes donde damos asesoría financiera o cotable o auditorio o lo que sea, como saben que me dedico a ello también, pues me pueden hacer alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, me dicen, oye, tengo operaciones en moneda extranjera. ¿Qué puedo hacer para cubrirme ante una depreciación de nuestra moneda? Porque el dólar suba mucho, porque tenemos exposición a euros. O me dedico a negociar con metales y tenemos mucho de plata o de níquel o de cobre. También, ¿qué podemos hacer para cubrir esos riesgos de que se muevan los mercados? En muchas empresas que tienen que ver con hidrocarburos también, oye, ¿qué pasa si el petróleo vuelve a tomar un movimiento muy brusco y por ahí puedo tener yo algún problema? También los podemos asesorar. Entonces, por esa parte asesoramos en la parte financiera y de inversiones. Y por la otra, pues en nuestro fondo, pues buscamos reunir más capital. Es muy importante también. Estamos en modo como de crecimiento, de reunir capital, porque mientras más capital podamos reunir, más beneficio podemos tener para todos nuestros inversionistas, ¿vale? Nosotros no ponemos límite de que tengas que entrar con 10 millones de dólares, ¿no? Si tú tienes 50 mil pesos para invertir, quieres hacerlo a través de nuestro fondo, eres bienvenido. Entonces, por ese tema no hay problema, ¿no? Si lo quieres hacer por tu propia cuenta, pues aquí puedes tomar el diplomado y adelante. No aprendes también a invertir por tu cuenta. Bien. Entonces, gracias por el comentario, Dioniso. Yasmín, agradecer por la invitación. Gracias a ti también por estar pendiente. Y inicio, ¿desde qué momentos para iniciar? Recomiendas invertidos, ¿desde cuánto se puede? Literalmente se puede desde un peso, ¿ok? Obviamente tu rendimiento del 100% en un peso va a ser otro peso y a lo mejor vas a decir, pues, ¿de qué me sirvió? Yo creo, lo dije ya en un video del diplomado, analizamos precisamente esa pregunta dentro del video que hicimos de preguntas frecuentes, que es, oye, ¿desde cuánto puedo invertir? Y de respuesta es, obviamente, desde cualquier cantidad, eso no es problema. Pero yo creo que de una cantidad entre 50 mil y 100 mil pesos, con los rendimientos que vas a poder tener a partir de lo que aprendes en el diplomado, ya vas a sentir que sí tuviste un rendimiento que sí te generó algo, que sí fue tangible. Yo ponía el ejemplo de 100 mil pesos y logré un rendimiento del 20%, son 20 mil pesos. Y con eso me compré un teléfono, me compré una computadora, lo sentí, ¿no? Sí sentí que tuve esa ganancia y sí sentí que lo usé en algo que fue tangible y que puedo agradecerlo, por decirlo de alguna manera. En cambio, si inviertes 5 mil pesos y tienes un rendimiento de 500 pesos o de mil pesos, pues es un muy buen rendimiento porcentualmente hablando, pero a lo mejor no lo sabes traducir exactamente al beneficio tangible de lo que fue, ¿no? Entonces, por eso yo creo que para que te animes, para que sientas que verdaderamente estás ganando una cantidad mínimo, 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 entre 50 mil y 100 mil pesos, más cercano a los 100 mil que a los 50 mil. Pero definitivamente puedes iniciar con cualquier cantidad. Eso no es limitación hoy en día. Antes sí, para abrir una cuenta en una casa de bolsa o lo que fuera, estabas hablando de por lo menos un millón de pesos. Eso ya quedó en el pasado, ¿bien? Miguel, cierto, el artículo de acciones en bolsa y su tratamiento fiscal, ¿verdad? Todavía lo debo. Yo creo que en estos días ya acabamos de quitar unas cosas que están medio ya viejas o no aplican para el día de hoy y lo volvemos a mandar. Estamos desde mil pesos, así es, para abrir cuenta, por ejemplo, en GBM, que es una de las que estamos recomendando en México, la cuenta la abres con mil pesos. Silvia, esos 50 mil o 100 mil pesos también se pueden perder, ¿verdad? Perder o no tiene que ser así. Puedes tener pérdidas definitivamente. Si pierdes los 50 mil o los 100 mil, es porque no hiciste caso a lo que estábamos viendo en el diplomado. O sea, realmente que quiebres tu cuenta es porque no hubo un manejo adecuado al riesgo. O sea, puede pasar, claro que puede pasar, pero es porque tomaste demasiado riesgo. ¿Ok? ¿Podrás perder 5%? Sí. ¿Podrás perder 10%? Sí. ¿Podrás perder un poco más? Sí. Pero que pierdas todo el dinero, ya habla de que algo no se hizo bien, se cometió un error grave o se tomó un riesgo indebido. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, sin saber lo que estamos haciendo en el portafolio, sin hacer ningún análisis ni nada, en uno de los movimientos más bruscos que hemos visto en la historia de los mercados, estás hablando que hemos perdido el 0.5%, el 1% de lo que realmente sería nuestro portafolio virtual, ¿no? Y sería raro que viéramos un movimiento así repetirse. Si se repitiera, pues perderíamos a lo mejor otro 1%. Y a lo mejor en el peor de los casos perderíamos el 5% del total de nuestro portafolio, ¿bien? Aplicando lo que estamos aplicando ahora mismo. Entonces, hay un riesgo de perder, sí, pero no es el total de la cuenta ni mucho menos. A menos que tú quieras, pues se vale también. ¿No hay gente que dice, yo tengo los 100 mil pesos, pero porque los quiero compartir en 10 millones? Bueno, ¿se puede? Sí. ¿Ahí sí vas a arriesgar toda tu cuenta? Sí. ¿Puedes hacer los 10 millones? Claro que los puedes hacer. Vas a perder los 100 mil, más probable que pierdas los 100 mil a que haga los 10 millones. ¿Pero se puede? Sí. ¿Vamos a platicar de estrategias para hacerlo? Sí. ¿Habrá quien tome el riesgo? Probablemente. ¿Habrá quien pierda la cuenta? Si toma ese riesgo. Probablemente. Y habrá que, tomando el diplomado y tal, haga un muy buen retorno, haga millones de pesos, podrá ser. Lo he visto. Ha pasado. Depende el riesgo que quiera tomar. Cada uno. Entonces, definitivamente, aquí es el juego del rendimiento versus el riesgo. Eso es y ha sido toda la vida. Perfecto. Si no tienen algo más, lo dejamos por ahora. Dionisio, yo tengo un cliente que él solo inició en esto y solo de eso vive así es. Platicamos también por ahí cuánto necesitaríamos para vivir de esto, ¿no? Yo platiqué mi experiencia personal también en uno de los videos del diplomado, donde si bien no vivo solo de esto, ya es la mayor parte de mis ingresos mensuales, ¿no? Si yo hago, no tengo que anualizar, pero si hago un desglose mensualmente de inversiones, es mi ingreso principal, ¿no? Empezó siendo 10%, subió al 20, 30. Hoy en día es mi ingreso principal, ¿bien? No solo dependo de él, lo sigo viendo como algo adicional porque no dependo de este ingreso porque creo que sería un error hasta cierto punto. Te puede llevar a tomar riesgos innecesarios, pero se puede vivir de inversiones definitivamente, ¿no? Ya aprenderemos también a calcular exactamente cuánto dinero necesitaría para vivir solamente de rendimientos que pueda generar de inversiones. Entonces, sí, es un, no es el negocio más fácil del mundo, es bastante difícil, es un negocio que es extremadamente estresante, que se tiene que tener mucho nervio para poder salir adelante de él como forma de vida, pero definitivamente se puede, ¿no? Y es también parte de lo que quiero que aprendamos en diplomado, simplemente para abrirnos esa mente a lo que son y lo que no son los mercados, ¿no? Es muy importante también quitar todos los mitos que hay alrededor de esto. Bien, entonces, les agradezco su presencia el día de hoy y los invito a los que no están dentro del diplomado a que se sumen, ¿no? Es un diplomado que, como dije, medio de broma, pero lo pueden llevar a la realidad. Un diplomado que se puede pagar solo porque van a aprender a hacer dinero, van a aprender a invertir y tal vez con eso van a pagar la inversión literalmente que están haciendo por el diplomado, ¿no? Yo trato de estar todo el tiempo disponible para ustedes si tienen alguna duda o pregunta y entonces estamos en WhatsApp prácticamente si tienen cualquier duda, hacemos un grupo especial de Facebook y trato de generar mucho contenido constantemente, ¿no? Entonces, están invitadísimos y para los que ya están, pues seguimos adelante, vamos empezando apenas el tema 2, esto va para largo, pero espero que les esté gustando el diplomado, espero que estén aprendiendo mucho y espero que a la larga les sea muy benéfico para lo que estén haciendo, ya sea para sus inversiones personales, para asesorías o servicios que presten a sus clientes y para lo más que sea, ¿no? Entonces, hoy abierto, como saben, para todos los comentarios sin duda y nos vemos en la próxima sesión. Gracias a todos, saludos. Gracias, Jacobo. Saludos a todos. Pásenla bien, nos vemos en contacto. Hasta luego. Gracias.